al final tuvimos razón siempre fue a través de un vídeo donde chino miranda y su esposa natasha araos dieron un tremendo notición ellos anunciaron que ya no son pareja a los fanáticos de corazón no se les pueden decir cosas que no son ciertas ellos investigan cada detalle a profundidad y en esta nueva ocasión nuevamente probaron sus habilidades igualmente esta parte del vídeo el cantante venezolano y su guapa esposa compartieron un vídeo a través de sus cuentas oficiales reconociendo que desde hace un año ellos están separados aún así ellos se mostraron muy sentidos por aquellas personas que creyeron los señalamientos inciertos que se dieron a conocer en el mes de julio chino comentó que este vídeo le daba mucho sentimiento pero que ahora tenía que confesarlo y ser sincero con todos chino comentó que estaba muy triste porque los fanáticos creyeron que natasha lo había dejado chino mencionó que ella había estado a su lado desde el día uno de su enfermedad quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja como en varias ocasiones del vídeo pudimos ver como el cantante venezolano se acercaba a natasha y le daba pequeños besos en la mejilla él le agradeció profundamente haber estado a su lado y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto por su parte natasha dijo que ella en ningún momento dudó el quedarse al lado de su esposo para que él pudiera superar su enfermedad a la fecha natasha está muy orgullosa de la familia que tienen gracias a ésta gracias al amor que se tienen o se tenían nació su hijo natasha incluso mencionó que aunque ella y chino tomen caminos separados tratarán de ser el mejor equipo para brindarle una vida sana tranquila y feliz a su hijo al final podemos ver como el cantante no aguanta y se viene abajo chino miranda no pudo aguantar las lágrimas él ni siquiera pudo terminar lo que estaba diciendo les pedimos consideración y respeto en esta etapa tan difícil de ambos pidieron consideración y respeto en esta parte tan difícil que están viviendo al ver cómo se encontraba chino natasha decidió terminar el vídeo irónicamente ella dijo que a pesar de que ellos han sido muy sinceros pedían respeto en este momento lo más impresionante de este caso fue que el programa chisme no like desde un inicio había dado a conocer esta información que chino y natasha no estaban juntos javier serían y elisabeth istaín dieran a conocer que la razón de su ruptura fue que chino le puso el cuerno a su mujer aunque en este vídeo únicamente confirmaron parte de esa noticia a través de redes sociales se empezaron a surgir unas imágenes donde podemos ver claramente al cantante venezolano con una nueva mujer en su cama aquí debemos de mencionar que chino miranda no tiene hermanas y como que comportarse así con una prima pues no se ve muy bien entonces será esta mujer la tercera en discordia que hizo que se terminara la relación entre chino y natasha dale like a este vídeo y síguenos en redes sociales que tengas un excelente día nos vemos muy pronto